Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermano! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! Joaquín, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, súper bien. Aprovechando los domingos para montar bicicleta ya de una vez, como me prometiste, ¿no? No, todavía estoy con el plan, pero todavía no lo ejecuto. En concreto. Sí, pero estoy caminando, disfrutando de la Lima sin carros. Sí, la verdad es que he leído a mucha gente bastante contenta con la decisión de tener un día libre de carros. Hay gente que está pidiendo que se quede ya, digamos, permanente, ¿no? Sí, es verdad que no es una política sostenible para todo Lima porque Lima es tan diversa que es imposible pensar que una sola política pública es una solución para todos los problemas y desafíos y necesidades de Lima. Pero al menos para ciertos sectores de la ciudad, por supuesto que es una excelente oportunidad para poder disfrutar la calle de una manera distinta. Sí, o por algunas vías pueden quedar abiertas y otras cerradas, ¿no? Pero algo así sería, creo que es bueno. Y no vamos, esto como que nos empuja un poco a lo que va a ser el futuro, ¿no? Que son modalidades de transporte más sostenibles, ¿no? Oye, pero los jales continúan a nivel político. ¿Has visto sobre todo en el Partido Morado? Sí. Sí, y la verdad es que me parece bastante interesante lo que ha sucedido en el Partido Morado en términos de jales. Me parece que vuelve a reposicionar a un partido que la verdad está bastante deslucido. Y que con los jales de Gloria Montenegro, Flor Pablo, Susel Paredes, Daniel Olivares, al menos esos tengo en mente. Sí, bueno, Daniel ya era parte de la bancada, pero no estaba inscrito, ¿no? O sea, formalizado. Es un gesto, ¿no? Es que vivirse en el partido. Sí. Y decir, bueno, aquí estoy, ya soy parte del proyecto. Más allá de las elecciones del 2020, ¿no? Si no, si ya me sumo. Porque además Daniel no va a poder postular al Congreso. Porque puede reelección. No va a poder postular el 2020. Bueno, y de hecho, Gloria Montenegro tampoco puede postular porque ha sido congresista, ¿no? Pero no sé qué aspiraciones tendrán. Bueno, quizás son perfiles más para la propuesta técnica, ¿no? Sí, y bueno, y Flor Pablo, ella ha sido ministra de Educación, pero además antes ella ha sido profesora y además ha sido directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que depende del Ministerio de Educación, ¿no? No de la Municipalidad de Lima, como sucede con las demás direcciones que dependen, regionales de educación que dependen del gobierno regional. En Lima, la Dirección Regional de Educación depende del Ministerio de Educación. Y bueno, eso creo que a Flor Pablo también le ha dado un bagaje y una conexión con docentes en Lima y además ha estado ahí en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que le permite tener una red bastante amplia. Quizás Flor Pablo, digamos, de las figuras que han jalado, es la que tenga una mayor proyección nacional, pero yo siento... Y Susel, ¿no? Susel Paredes. No sé, ¿sabes? Mira, yo siento que estos jales, de alguna manera, terminan replicando el problema que ha tenido desde el inicio el partido morado, que es un partido totalmente limeño y hasta incluso... Totalmente cierto, estoy de acuerdo. Y hasta un poco miraflumino incluso, ¿no? Que de hecho, si uno ve la composición de su voto en el último congreso, es un voto súper capitalino, o sea, de sus nueve congresistas, seis son de Lima. Y las figuras que hemos mencionado, como Susel Paredes, como Daniel Olivares, son figuras que efectivamente son populares, pero son populares a un nivel Lima y de un estrato socioeconómico relativamente alto. Entonces, yo no creo que sean jales tan definitivos y determinantes para el éxito del partido. No son definitivos, no son definitivos. Y ahí, lo que quiero decir es, me parece que reposiciona al partido. Finalmente, Lima tiene mucha influencia en lo que pasa en el debate público. Me parece que esto ha permitido ciertos titulares positivos, ha permitido una corriente de opinión que ha hecho que la gente comience a ver con unos ojos distintos al partido morado. No quiero decir que esto proyecte a, probablemente, su candidato va a ser Julio Guzmán, que proyecte a Julio Guzmán como un candidato ganador. Lo que sí reposiciona, y lo que dices es totalmente cierto, es un partido esencialmente capitalino. De hecho, tú dices algo bastante interesante sobre su composición del voto, que es básicamente limeñista. Y limeño, de hecho, de sectores con relativamente altos ingresos, ni siquiera es a un nivel popular que haya calado el partido morado. Más del 50% de sus votos en la elección del 2020, en la más reciente, al Congreso, salieron de Lima. De hecho, el lugar donde mayor porcentaje de votos consiguieron fue en Miraflores, San Isidro y San Borja, sin lograr ser los más votados en ningún distrito popular. Claro, eso ilustra totalmente el problema que tiene el partido. Pero mi punto es que... Es como que es un patrón electoral muy similar al del PPC, del Lourdes Florentino, y al de PPC del 2011. Sí, ahora, digamos, menos conservador que esas opciones. Pero yo no sé si es un reposicionamiento. Sí, pero electoralmente tienen casi el mismo elector. O sea, casi los mismos distritos. Y en materia económica, además, piensan parecido. Pero ojo, tú señalas un reposicionamiento, pero mi punto es que probablemente la gente que se siente entusiasmada por esos ojales, ya igual sentía simpatía por el partido morado, probablemente hubiera votado por Julio Guzmán en 2021. Entonces, yo no sé a un nivel estratégico qué tanto sume realmente. O sea, fideliza a los que ya estaban fidelizados, los que estaban ya cercanos, sí, pero no sé si va a llegar a traer y a quitarse ese estigma de partido limeño y un poco pitucón, digamos, ¿no? Ahora, los jales son jales bastante limeños, hasta ahora lo que conocemos, ¿no? Estos cuatro jales. Sin embargo, sí me parece que presentan o proyectan un mensaje de reposicionamiento como hacia el centro y hasta un poquito hacia la izquierda. En el caso de Susel Párez, ella ha sido una militante de la izquierda de décadas. Flor Pablo también viene de las canteras, no del activismo político, pero sí de diálogo más con las izquierdas que con la derecha, ¿no? Entonces, tal vez eso lo reposiciona un poco como una candidatura. Lo tiene un poquito a la izquierda. Sí, un pelín, ¿no? No tanto, porque si uno ve, creo que si algo queda claro de este Congreso es que el Partido Morado está bien comprometido con principios liberales en economía, ¿no? Pero por eso en una campaña como esta, cada gol cuenta. Y el hecho de haber tenido una serie de titulares relativamente positivos permite una... se refresca su mensaje. Entonces tienen materiales de comunicación para redes, tienen razón para ir a los medios, tienen algo nuevo que dar. Y eso es bastante bueno, que esto va a variar probablemente con las semanas porque los otros partidos harán lo mismo. Por supuesto. Y hay que decir, además, que estos jales no resuelven el que es, desde mi punto de vista, el problema central del Partido Morado, ¿no? Y que es Julio Guzmán. Eso está clarísimo. O sea, en estos jales, si uno ve la manera en que han sido presentados, han sido en videítos que han salido en redes, Julio Guzmán es quien habla y Julio Guzmán es quien las presenta. Entonces, parece claro a medida que se acerca Abril que él no está dispuesto a ceder a esa posición y eso yo creo que es una condena. A mí no me queda ninguna duda. Él va a ser el candidato, a pesar de que lo inteligente para el Partido Morado hubiese sido aliarse con alguien como Jörg Flossay, con quien probablemente hay grandes coincidencias, sobre todo en materia económica y en otros aspectos donde se podrían finalmente llegar a acuerdos o consensos. El sistema electoral peruano no genera los incentivos para ese tipo de alianzas, porque precisamente como hay una segunda vuelta, normalmente uno dice, mejor voy solo a la primera y tengo posibilidades, por ahí sucede algo que me haga pasar. Es una alianza muy natural. Es una alianza que podría construir ese tipo de centro con un poquito izquierda y un poquito derecha tal vez, que es lo que finalmente se aspiraba con la candidatura centrista de Salvador del Solar. Por eso, además, hubo un coqueteo entre Julio Guzmán y Salvador del Solar. A su vez, Salvador del Solar dio el mensaje de que debía construirse una alianza entre Forsyth y Julio Guzmán. Me parece que ese era el norte que se debía seguir y me parece un error estratégico para ellos no hacerlo. Es que para que un proyecto de esa naturaleza funcione, Guzmán tendría que estar dispuesto a dar un paso al costado, porque está claro que Forsyth es un candidato mucho más potente en una alianza de esta naturaleza. Y la verdad es que Julio Guzmán... ¿Y por qué lo crees? Yo no estoy tan seguro de eso, porque todavía no conocemos el vuelo de la candidatura de Forsyth cuando se hablen de temas nacionales. Ahora, el problema es que Julio Guzmán ha demostrado tampoco... No, Julio Guzmán ya nos ha demostrado. No los tiene. Y la verdad es que este episodio del incendio, eso es algo que le va a pesar muchísimo, que lo ha marcado mucho. Y hay una imagen y hay un video. Y mientras más lo pasen, eso es algo que me parece bien difícil de remontar para Guzmán. Sí, sin duda. Y eso se suma al problema de seguir siendo un partido eminentemente capitalino. Ahora veamos si ha tenido jales interesantes en regiones que permita no solamente reposicionar al partido en el partido electoral, sino que además permita un caudal de votos, de gente que sea atractiva electoralmente, porque solamente con Lima no se ganan elecciones, eso ya se sabe y se puede ver claramente con la bancada morada y su composición de votos que viene más del 50% del línea metropolitana. Y por eso solamente lograron tres curules en regiones. Creo que es, por ejemplo, lo exactamente inverso al caso de APP, que tiene dos congresistas de Lima y tiene, son, me parece que 19 o 18 de provincia, o sea, lo exactamente inverso, y uno no puede ganar solamente con el voto olimeño. Creo que eso está claro y yo no veo que estén resolviendo ese problema, sino más bien reforzando. En todo caso, a mí me da mucho gusto ver a una persona como Flor Pablo comprometiéndose con un proyecto político, a Daniel Olivares, que me parece en este momento uno de los mejores congresistas de la República. De hecho, veía ayer cómo gracias a Daniel se pudo parar este intento absurdo, ridículo, de ampliar por 10 años las licencias de funcionamiento de combis, buses y coasters en Lima y Callao. Tremendo ese tema, ¿no? Ya se cayó, ¿no? Pero fue Daniel quien presentó una moción previa para que la Comisión de Transporte al menos escuche a la ATU y a los municipios antes de aprobar ese proyecto de ley. Y no algo que se quede evidente en cualquier lado, pero no. Es un tema de la ATU, ¿no? O sea, ¿qué hace el Congreso metiéndose a regular mediante un proyecto de ley? Un tema además que es más de índole reglamentario operativo, ¿no? Y bueno, está sucediendo también, ¿no? En el Partido Morado que va a ser, siempre es muy divertido ver a su fe en campaña. Así que vamos a hablar de campañas entretenidas. Lo que está sumamente interesante es lo que está pasando en Estados Unidos y este retorno, esta salida de la clínica de Donald Trump después de este COVID que no sé si está realmente recuperado, ¿no? Pero lo menos eso es lo que él dice, ¿no? ¿Cómo crees que lo afecta? Según tuiteó, se siente mejor que en 20 años. Totalmente recuperado, ¿no? Con lo cual evidentemente debe ser mentira, ¿no? Bueno, Trump ha construido su gobierno en base a mentiras, medias, verdades y engaños y por esa razón desde que se oficializó su contagio de COVID los medios internacionales, yo he pasado dos, tres días viéndolos, no sabían qué creer, qué cosa era verdad, qué era falso, a quién le creían porque además el entorno de Trump daba información contradictoria en todo momento. Entonces, claro, ¿cómo le escribo a esta gente? Si todo el día mienten. Sí, y cambian versiones, ¿no? A mí lo que me parece profundamente irresponsable es cómo uno puede, teniendo el poder que tiene Trump, siendo el presidente más influyente probablemente en el mundo, la gente lo sigue, lo escucha, confía en él y cómo puede salir y lo primero que hace es poner un tuit que diga no le teman al COVID, ¿no? O sea, es realmente, este tipo no merece seguir en la presidencia, ¿no? Y es una falta de tacto absoluta porque es evidente que su situación frente a un virus o una enfermedad es totalmente distinta a la amplia mayoría, sino casi todos los ciudadanos de Estados Unidos. No todos van a tener un helicóptero que los lleven de la Casa Blanca a un hospital, no todos van a tener un staff médico de decenas de personas velando por tu cuidado, no todos van a tener las condiciones de cuidado que ha tenido Trump. Tú no puedes decir que no tengas miedo a un virus que ya mató a más de 200 mil personas en Estados Unidos. Sí, 200. Estados Unidos retiene el 4% de la población mundial, pero tiene más del 20% de casos de COVID. O sea, a todas luces es una historia de frascazo estrepitoso. El contagio de Trump además te dice otra cosa. El presidente de Estados Unidos es probablemente la persona que tiene la cápsula de seguridad más estricta del mundo. O sea, es una persona hiperprotegida y hasta él se ha podido contagiar. No solamente él. La primera dama, su guardaespalda, su jefe de prensa, su jefe de campaña. Y van sumando. Cuatro asistentes, dos asesores. O sea, yo creo que se tomó en serio lo de destruir la Casa Blanca. Ahora, hay gente que a mí me parece ilógico, pero hay quienes argumentan que esto puede fortalecerlo porque él teóricamente ha vencido el COVID en tres días y hizo este regreso triunfal en un video que parecía de Kim Jong-un ingresando a la Casa Blanca por lo épico. Pero yo francamente yo lo dudo y ¿sabes por qué? Porque lo que ha generado esto es poner de nuevo el tema del COVID en el centro de campaña y todo lo que tiene que mostrar Trump en temas de COVID es desastroso. La gente en su campaña no sé si lo viste Joaquín salieron en Fox News que es un medio bastante dado al gobierno de Trump Esos sí que son guaripoleras Esas son las de verdad atacando a Joe Biden el candidato de Trump porque no había contenido el COVID y entonces no tenía experiencia No tenía autoridad moral Básicamente no tenía autoridad moral Es un problema eso y la verdad que lo mismo pasa un poco con CNN a veces Realmente ya se borra ese límite entre el periodismo y el activismo y eso contribuye mucho a la polarización en Estados Unidos porque uno ve una descripción del país en CNN y una descripción del país en Fox Joaquín que la forma de abordar la noticia de CNN si bien es claramente antitrumpista está mucho más informada invitan a los mismos republicanos invitan especialistas mientras que en simultáneo en Fox se estaban burlando de Joe Biden porque usó un gorro que se parecía a chofer de tren y se reían todos Fox es menos serio evidentemente es verdad Bueno al menos arma tu caso Hay debates hay debates mañana o sea bueno claro miércoles hay el debate de vicepresidentes que va a ser digamos menos pirotécnico que el debate presidencial pero bastante interesante la verdad más serio bastante más serio porque Kamala Harris que es la candidata a vicepresidencia de Joe Biden es una ex fiscal bastante seria y comprometida y Mike Pence el candidato a la vicepresidencia y vicepresidente actual de Estados Unidos con Donald Trump es también una persona mucho más parca mucho más dado a las formas que Trump es un político más tradicional digamos es un cristiano tradicional sí así es así es ahora el segundo debate presidencial está programado para el próximo jueves y de hecho está en duda todavía si se va a dar Donald Trump ya dijo hoy día en su Twitter que él sí espera poder ir pero yo francamente creo que no le conviene a Biden ir porque Biden hoy día después de el problema de Trump con el COVID le está sacando de acuerdo a la última encuesta de Ipsos 12 puntos en el voto general que es un montón para Estados Unidos entonces ¿por qué exponerse y arriesgarse con un debate que puede acabar mal? Sí para ahí hay dos ideas al toque uno ya sabemos que las encuestas a nivel nacional si bien esta distancia es muy marcada mucho más importante es ver el detalle de cada estado porque finalmente los colegios electorales son en base a los resultados en cada estado son los que definen la elección entonces digamos las sumas y restas tienen que darse mucho más al detalle y la otra cosa es que me parece muy temprano en este momento saber si le conviene o no a Joe Biden ir a una a un debate de aquí una semana porque puede pasar cualquier cosa en lo siguiente lo que pasa es que en mi lectura es que la posición en la que se pone Biden es bien complicada porque teniendo un loco como Trump que sencillamente te arrodio y te atropea tú tienes dos alternativas hacer lo mismo con lo cual te conviertes en parte del problema y interrumpirlo o interrumpirlo o tratar de seguir las reglas y dejarte interrumpir que te hace ver como débil pero Joaquín ojo el último debate que fue tal como dices en el sentido que Trump fue un matón avasallador que interrumpía constantemente a Biden y Biden intentó guardar las formas y él también no es muy buen orador pero al final le salió cuenta la gran diferencia que se da en las encuestas es gracias a ese debate yo creo que más yo creo que la diferencia en las encuestas es más atribuible a que se ha regresado la atención al COVID y lo pobre que ha sido el manejo pero bueno no tenemos manera de saberlo con precisión bueno sí porque yo tengo aquí esta encuesta que sacó NBC News y Wall Street Journal justo antes de que que se hizo antes de que se haga público que Trump tenía COVID y Biden sacaba 14 puntos y su situación había cambiado con los adultos mayores y también había cambiado con los mayores de 50 años por el debate es que ya fue muy poco presidencial el debate para Trump ya fue demasiado faltoso siento que ya hay un límite que la gente que le gusta a Trump ya no tolera y creo que Trump pasó ese límite en ese último debate y además desde mi perspectiva marcó el inicio de lo que parece ser un gobierno de supremacistas blancos en el momento que hace un llamado a a este a este grupo de supremacistas blancos compuestos básicamente por hombres y les dice básicamente quédense quietos estén atentos o esperen se los dice en inglés y ese es un llamado como a la acción y es a lo que un montón de columnistas han conectado con lo que hizo Hitler en el año 31 cuando estaba en campaña electoral para llegar al gobierno alemán y la derecha más derecha nacionalista y racista le estaba haciendo un llamado de atención por no ser lo suficientemente fuerte contra los enemigos del momento por decirlo de alguna manera nada más anti americano que hay un vínculo muy fuerte entre esos dos momentos de la historia y creo que es bueno traerlo en la mesa y traerlo al frente y verlo de esa manera también lo que está pasando en Estados Unidos es terrible y sabes que me parece sorprendente como tantos peruanos compatriotas ven en Trump un ejemplo ha seguido yo la verdad no los entiendo no los entiendo no lo comprendo bueno quizás están desinformados pero creo que si algo nos ha dejado nos dejó el 2016 es que nada está dicho hasta el último día quedan cuatro semanas justo o sea que va a estar muy muy interesante y lo que no solo el día de la elección sino lo que venga después porque Trump ya ha dicho además que no va a aceptar resultados si es que no lo favores y eso es gravísimo han pasado tantas cosas estas semanas respecto a la elección en Estados Unidos que eso por ejemplo ahí pasó medio desapercibido pasó medio desapercibido el presidente de Estados Unidos básicamente ha dicho que pues no no va a reconocer las elecciones o en todo caso va a impugnar o en todo caso lo que sea y que va a haber un caos y básicamente lo que está haciendo es colocando la mesa para lo que podría ser un no reconocimiento del resultado electoral porque sabe que es muy probable que pierda tremendo realmente oye Augusto te tengo que dejar ya bueno nada estemos en contacto veamos que que pasa hay elecciones en Estados Unidos y hay elección peruana así que estos meses esta semana me consigo la bicicleta te lo prometo ya te cuento cómo me va ver para creer un abrazo dale fuerte adiós chao aló hermano con Augusto y Joaquín Rey un podcast de RPP más capítulos y otros podcasts como este en RPP sección podcast un abrazo un abrazo un abrazo y un abrazo ¡Gracias!